¿Qué es la contratación de Fianzas? El rubro de Fianzas es muy poco, ¿verdad? Es pequeño. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a la obra pública nada más y casi la particular o privada son muy poquito. Ahorita que ya se están autorizando y se están aplicando los recursos para la obra pública, para SCT y para la obra del municipio, se les requieren las fianzas a los agentes. Y siguiendo las políticas públicas del señor gobernador, ahorita están contratando con afianzadores de aquí de Durango. ¿Qué tanto se hacen efectivas estas fianzas? O sea, ¿qué tanto sucede que necesitan cobrar? Generalmente no se hacen efectivas porque son constructores responsables, son calificados, son establecidos aquí en Durango, son muy conocidos. En cambio, cuando vienen constructoras de fuera, puede ser que dejan la obra tirada, se van y ya nadie los puede localizar. En cambio, es una seguridad y es una certeza, es confianza que contraten con constructores de aquí de Durango locales. Bueno, constructoras locales, estatales también. ¿Todas las obras estatales entonces tienen contratación de fianzas? Sí, es por requisito y es por ley que tienen que presentar una fianza de anticipo y de cumplimiento. ¿En general, qué porcentaje podríamos decir que se refiere a contratación de fianzas? ¿En general? ¿Ustedes? Pues se contrata un 80% de fianzas aquí en Durango. ¿Qué porcentaje es un 80% de fianzas aquí en Durango?